El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Norberto Obispo, nació alrededor del año 1080, en Renania, canónigo de la Catedral de Colonia. Una vez convertido de su vida mundana, se sujetó a la disciplina regular, y fue ordenado sacerdote el año 1115. Se entregó al apostolado y a la predicación, principalmente en Francia y Alemania, junto con un grupo de compañeros. Puso los fundamentos de la orden premostratense y fundó algunos monasterios. El año 1126 fue elegido arzobispo de Magdeburgo, dedicándose entonces a la reforma de la vida cristiana, y logrando que la fe se propagase a las regiones vecinas, que eran paganas. Murió el año 1134. Murió el año 1133. Gracias.